Javier, Chicharito, Hernández y Miguel Lallún sorprendieron con un radical cambio de look en los entrenamientos de la selección mexicana, previo a su duelo contra Brasil en Samara. Ambos seleccionados nacionales dieron otra muestra de su entrañable amistad y realizaron actividad física luciendo el mismo color de tinte en una tonalidad rubia en modo, Sayayin, cabe recordar que Jesús Tecatito, Corona debutó en Rusia con ese mismo look, al aclarar el color de su cabello previo a los duelos de la selección mexicana en el torneo. El conjunto de Juan Carlos Osorio ya se encuentra en la Samara Arena donde comenzaron a trabajar para enfrentar a la selección verde-amarela como parte de los octavos de final de Rusia 2018, donde ambos equipos pelearan por su pase a los cuartos y saldrá el rival de Bélgica o Japón. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.